HCH policial La policía militar en operativo detuvo a una persona por portación ilegal de arma de fuego y fue remitido al ministerio público el detenido aduce que el arma pertenece a una agencia la cual elabora Mi tenencia ilegal no, yo ando legal mi arma trabajo por la agencia aduanera Guifarro y asociado y por eso ando mi arma, tengo 10 años de andar mi arma así está asignada para mí, ando mi carnet de la agencia para eso Ustedes caminan a nivel nacional y usted siempre le ha andado con esta arma Sí, yo camino para todos lados, Tegucigalpa, San Pedro Tegucigalpa está la sede de la agencia ¿Siempre ha caminado a estarlo usted? Sí ¿Lo atuvieron en operativo, andaba en su vehículo? Sí, andaba aquí en Potrerío andaba dejando a un trabajador y ahí me detuvieron ¿Usted es de acá de Olanchito? Yo soy de aquí, nativo de Olanchito ¿Trabaja en Tegucigalpa con esta agencia? Trabajo, yo tengo mi hacienda aquí de ganadería también, en terrero y estamos así, trabajo, yo voy a Estados Unidos, soy residente de Estados Unidos también y viajo y hacemos las compras y hacemos lo que vamos a hacer les ayuda cuando uno puede ir uno a otro Este fue un resumen de noticias desde la ciudad cívica de Olanchito para HCH, el referente de la noticia en Honduras con la cámara de Renan Vázquez, Giovanni Romero les ha informado HCH Policial